¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Vilesur, vamos con un combate de monotypes o uniteams Ya sabéis que para participar en esta sección es muy pero que muy fácil Pilláis vuestros monotypes, jugáis contra un amigo que tenga un monotype diferente o el mismo Me mandáis el código y lo disfrutamos todos juntos Ya que ya quedan muy poquitos combates por ver Esta semana vamos a ver a dos monotypes totalmente diferentes Encima uno tiene ventajas sobre el otro Que es un monotype tipo lucha versus un monotype tipo normal Pero en estos combates siempre hay sorpresa Así que chicos, ¡vamos allá! Y los dos primeros pokémons son por parte del tipo normal Un Delcati y un Piroar, por cierto Shiny Y por la parte del tipo lucha sale un Pangoro y un Scrafty Pangoro con el mote de Kung Fu Panda, por cierto muy bueno ese mote Piroar activa su habilidad nerviosismo y impide que se puedan usar Viles al rival Y Delcati le mete sorpresa a Scrafty No puede hacer nada en este turno, lo retrocede y encima Piroar mete fuego fatuo al compañero Pangoro Perfecto, el primer turno de los tipo normal Atención que Pangoro le mete un desarme Aunque esté quemado le hace gran daño A Delcati que él se activa la habilidad Gran encanto, así que se enamora Por así decirlo, Pangoro de Delcati Y puede que ataque o puede que no y encima Le tira solo la valla a Cidra En este turno Scrafty no ha podido hacer nada Recupera vida un poquito con restos De esta sorpresa tempranero de Delcati y el fuego fatuo avanza un poquito más la quemadura en Pangoro Cuidadito porque Piroar vuelve a hacer fuego fatuo pero ha fallado, lo acaba de esquivar a Scrafty Aunque Scrafty tiene acceso a mudar y podría quizás si tiene esa habilidad quitársela porque no se ha activado la intimidación nada más salir Masa cósmica de Delcati se sube la defensa La defensa especial, está enamorado con Fupada Delcati, sí que ataque Le va a meter un puño de anaje a Piroar Madre mía, madre mía Que puñetazo le ha metido Pangoro Que tendrá seguramente el puño férreo Recupera vida de la quemadura Y aparte pierde vida con la vida esfera Y eso que está quemando Brutalísimo ese golpe Y Scrafty empieza bosteándose con Danza Dragón Se sube el ataque y la velocidad Por 1,5 Cuidadito y encima se activa el restos De nuevo recuperando toda la vida prácticamente Así que Piroar y Delcati no se pueden relajar Porque tiene un Scrafty bosteado Y se han dado cuenta que Pangoro aunque esté quemado quita mucha vida Piroar pasa al ataque Pasa a hacer fuego fatuo Ataca a Pangoro con sofoco Madre mía se la devuelve Encima golpe crítico Se baja el ataque especial Pero ha tumbado los tipos normal al primer Pokémon De tipo lucha de los 6 que hay Así que Pangoro cae debilitado Y encima se recupera los stats Gracias a la hierba blanca ese Piroar Y puede meter otra vez el sofoco Scrafty sigue a la suya Sigue haciendo Danza Dragón El segundo que ya lleva Se aumenta muchísimo más La velocidad y también el ataque físico Pero Delcati por la otra parte Sabe que Scrafty se está bosteando muchísimo En ataque Y es lo que hace bostearse en defensa Para igualar más o menos la tanda Atención que sale Hitmoly el siguiente Pokémon De tipo lucha acompañante de Scrafty Utiliza sorpresas y que uno de los dos Pokémon va a retroceder Sí o sí encima con la gema normal Se potencia ese movimiento a Delcati Pero como tiene gran defensa No le ha hecho nada Y el segundo sofoco de Piroar Va dirigido hacia Scrafty Pero tiene buena defensa especial Y aún así lo deja por la mitad de vida Brutalísimo el golpe No puede recuperar de nuevo los stats Y Mini Mini que es el mote De ese Scrafty le mete triturar Me extraña que no haya hecho Un movimiento de tipo lucha Aún así lo debilitaba Sí o sí A ese Piroar Y también cae el primer Pokémon del tipo normal Y Delcati en este turno No ha podido hacer nada por el retroceso De ese Hitmoly con la gema normal Así que no puede hacer nada de encima Mini Mi recupera vida con restos Sale Kangaskhan Para ayudar al equipo del tipo normal Y no va a ser Kangaskhan Sino la mega evolución Con la cría atacando Dos veces por turno Sea el movimiento que sea Va a lancha puño incremento Golpe bajo sorpresa El que sea va a golpear Dos veces Kangaskhan utiliza sorpresa Retrocede a quien A ver quien le va a pegar a Hitmoly Le pega una vez Madre mía que ostión Va a ser golpe crítico seguro Número de golpe es dos No ha sido crítico Y le ha reventado prácticamente a Hitmoly De un solo golpe Otra vez Danza Dragones Scrafty Lleva tres ya Yo creo que con dos será más que suficiente Pero él necesita Se ve una más Quizás sea un Scrafty Muy defensivo y necesita más ataque Para pegar mucho Onda trono a Hitmoly Del Kat Y le acaba de paralizar Creo que Hitmoly está Muy noqueado ya en este turno Y Scrafty recupera vida con resto Veremos si Hitmoly ataca o no ataca En el siguiente turno Pero se adelanta Kangaskhan con golpe bajo Hacia él Y va a atacar Lógicamente Y lo noquea De tan solo un golpe Otro Pokémon Tipo lucha Menos Hitmoly se ha debilitado Y Minimi hace Puya Nociva Pensaba que iba a hacer Un Puño Drenaje O algo así Pero quiere envenenar Y lo consigue Del primer Puya Nociva Envenena a Kangaskhan A Mega Y utiliza relevo Del Kat Y va a pasar sus bosteos En defensa Al siguiente Pokémon Que vaya a salir ahora Del tipo normal Porque va a cambiar Por un Spinda No relajaros Con este Pokémon Que parece que esté Siempre mareado Por cierto Un dato curioso Es que no hay Ningún Spinda igual Y atención Porque ha recibido El bosteo De las defensas Del Masa Cósmica Aunque se cure Minimi Con restos Y el veneno avanza En Kangaskhan Spinda tiene la habilidad Respondón El cual funciona Como el lluevehojas Cuando lo hace Serperior Que en vez de bajarse El ataque especial Se lo sube por la habilidad Pues pasa lo mismo Retira a Kangaskhan Sale Howlucha Por la parte del tipo Lucha Lógicamente Y cambia a un Heliolisk Yo creo que lo ha hecho Para salvar a Mega Kangaskhan Y puede meter un doble sorpresa O un doble golpe bajo O lo que sea Porque el triturar De Scrafting No es menos dañino Porque encima recibe Esta vez está muy bosteado No tiene la banda Focus Y automáticamente Otro Pokémon Del tipo normal También cae debilitado Howlucha Pasa al ataque Más famoso de él El ataque aéreo Que encima lo va a hacer En tan solo un turno Gracias a la hierba única Y Spinda Veremos si aguanta Gracias a lo Masa Cósmica Este golpe potentísimo Dej Madre de Dios Increíble Lo aguanta Fuerza bruta Ataque tipo lucha Contra Scrafting Que lo aguanta también Super eficaz Pero Con el respondón Se sube el ataque Y se sube la defensa física No la baja Y Minimi recupera Vida con restos Otra vez Eso sí Es muy rápido Creo yo que Scrafting Ahora mismo es más rápido De todo combate Salvo que saliera Kangaskhan Y hubiese metido Un doble sorpresa Sale Delcati Utiliza también sorpresa Y retroceda a ese Scrafting Para que se guarde Quizá Encima con golpe crítico Y no le hagan nada Y Howlucha En vez de atacar Ha hecho danza espada Se sube el ataque físico Muchísimo Así que mucho cuidado con él Minimi no puede atacar Y Spinda Repite lo mismo Fuerza bruta Para bostearse tranquilamente Con este Scrafting Que es muy eficaz Y se sube de nuevo El ataque físico Otra vez Y más aún la defensa Tiene una defensa física Ahora mismo Brutalísimo Spinda Le viene muy bien Para todo el equipo rival Que es tipo lucha Y sale tanque El mote de Chessnaug Un Pokémon tipo lucha Sí pero se usa normalmente A la defensiva Cuidado con el acróbata De Howlucha Spinda No lo aguante Tenía cuatro bosteos Si no he contado mal En defensa física Dos masa cósmicas Y dos fuerza bruta Que funcionan al revés Por el respondón Y se había bostado la defensa El Onda Trueno De Delcati Está paralizando A todas las amenazas Que encuentra Y tanque había hecho mofa Pero tarde Delcati era más rápido Y le ha metido tranquilamente El Onda Trueno A Howlucha Así que ahora Howlucha está Más o menos controlado Sale de nuevo Mega Kangaskhan Ya muy tocado Muy mermado Pero y encima Envenenado Pero aún así Puede hacer mucho Mucho por el equipo Del tipo normal Sale suelo Un Pokémon volador Normal Que pega muchísimo Por la parte física Y hace mucho año Ambos Pokémon Había hecho barrera espinosa Para esquivar cualquier posible ataque Del siguiente Pokémon Y Kangaskhan utiliza sorpresa Pero no la había golpeado a él Le ha golpeado a Howlucha Doble sorpresa Una y dos Y encima ha paralizado Mitad de vida ya Y Howlucha Retrocede No puede atacar Nada en este turno El veneno avanza Un poco Mega Kangaskhan Y ahora es el turno De suelo Veremos a quien va a atacar Se auto quema Por la llama esfera Ahí va Atención Porque utiliza imagen Un golpe tipo normal Que se ve postrado Si sufre un estado alterado Y lo tiene Que es la quemadura Y encima debilita Howlucha La principal amenaza Atención Con el doble puño Hielo de Kangaskhan Hacia Sechesnaut Lo aguanta Encima golpe crítico Que suerte tiene Y el segundo También lo aguanta Bastante bien No tiene el casco Dentado Por lo que parece Así que la va a poder hacer Muchos años En el cancan Tira a las denadoras Al suelo Quiere beneficiarse De la vida Y que con la quemadura Vaya debilitándose Él solito Entre las denadoras De Chesnaut Y aparte la quemadura Quizás suelo Con un págrasado Que haga más Se libertará Automáticamente Por encima Del daño De recoil El veneno Avanza La quemadura También Y las denadoras De Chesnaut También Así que por ahora Chesnaut Tiene más o menos Controlado A los dos Pokémon De tipo normal O eso creemos Así que veremos Quien es el siguiente Compañero Un Lucario Un Pokémon Muy potente Ya sea el especial O el físico Hace mucho daño Cualquiera de los dos Pokémon Y encima Es Mega Lucario Un Pokémon Super potente Al igual que lo es Mega Kangaskhan En este caso Por la parte De los tipo normal Los dos son muy peligrosos Tanque usa Barreras venosas Sea el Pokémon Que sea Que le vaya a golpear En este turno Con ataques de contacto Se quitará vida El solito 1,8 de su vida Atención Que utiliza Pájarosado suelo Hacia Mega Lucario Lo aguantará Con 4 de vida Sufre el año De recoil Y entre la quemadura La tenadora Se está debilitado Y utiliza Foco resplandor Para rematarlo De encima Mega Lucario Y se quita Suelo De encima Lo ha hecho muy bien Porque se ve que Mega Kangaskhan Con cualquier golpe Siguiente Puede caer Y encima Le había hecho Puño hielo A Chesnau Que se ha protegido Por la barrera espinosa Se hiere Mega Kangaskhan Y el veneno Acaba con él Así que por ahora Los tipo lucha Han servido a remontar Muy bien Y no se pueden fiar De los tipo normal Que son Muy muy sorprendentes En este combate Sale del Kati Que tiene acceso A sorpresa A onda trueno Y ahí está A sorpresa Hacia Mega Lucario Y lo acaba Debilitando Con 4 de vida Se acaba Encima Golpe crítico Aunque no sea Muy eficaz Suficiente Para quitárselo De encima Y quedan Cara a cara Chesnaut Y del Kati Chesnaut le mete Mofa No puede paralizarle Y tiene que atacarle Si o si Con sorpresa Y va a fallar Una y otra vez Golpe cuerpo Lo quiere paralizar Con este movimiento No lo paraliza Pero se lleva A gran encanto Así que puede ser Que en este turno Golpee o no Golpee a del Kati Y se cura Con campana concha Por fin sabemos El objeto Que tiene Chesnaut Y atención Porque el Kati No tiene ningún Movimiento Para pegar Solo sorpresa Tendrá masa cósmica Relevo Onda Trueno Y sorpresa No tiene ningún ataque Más de pegar Le acaba de partir Con ese Mofa Chesnaut De todas formas No le puede golpear Porque está enamorado De del Kati Aunque ahora sí Utiliza a entrenadoras Ya sabe que Aunque ataque O no ataque En ninguno de los turnos Las entrenadoras Lo irán consumiendo Poco a poco Del Kati Que no tiene nada más que hacer Salvo hacer todo el rato Sorpresa Fallarlo Quedarse sin PP Y cuando se le vaya la mofa De Chesnaut Le volverá a meter Mofa del Kati Veremos si llega Sorpresa Falla No tiene nada que hacer No tiene ningún tóxico Ni nada por el estilo Para Chesnaut Así que Impide que reaccione En el enamoramiento Las entrenadoras Vuelven a consumirlo La vida a del Kati Y le queda Un turno más Madre mía Que combate Y al final Lo ha tenido controlado Con Chesnaut Menos mal Sorpresa falla Chesnaut está enamorado Veremos si le golpea El precioso Del Kati En el momento Impide que Tanque reaccione Pero las entrenadoras Ya reaccionan por él Haciendo que le habiliten Los últimos PS Que le quedaban a Del Kati El Pokémon de tipo normal Que nos ha dado Todo un espectáculo En este combate Y los Pokémon de tipo lucha Con Chesnaut A la cabeza Consiguen tranquilamente La victoria Así que chicos Este ha sido el combate De Monotypes Contra Monotypes De esta semana La verdad es que me ha impresionado Un montón De hecho nada más empezar Como Piroar Y ese Del Kati Controlaban más o menos El combate Con el Sorpresa El Fuego Fatuo Luego el Relivo A Espinda Con el Respondón Y la Fuerza Bruta También me ha encantado Luego Chesnaut Ha sido controlar Muy bien Con el Mofita Del Kati Al final Aunque hubiese cambiado Mucho el combate Si hubiese tenido En vez de un Datrono Tóxico para Chesnaut Pero claro Él quería paralizar Para controlar Los Pokémon tipo lucha En definitiva Me ha gustado un montón Espero que a vosotros También chicos Desde aquí Mandó un fortísimo abrazo Que no mucho Ya sabéis Con vuestros likes Y comentarios Me ayudáis un montón Ya abajo en la descripción Siempre está Mi Twitter Y mi Facebook Para que me podáis seguir Y estamos unidos Cada día Así que ¡Chao!